El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes, por medio de la Embajada de Guatemala en Francia, expresaron su firme y rotundo rechazo a la venta de objetos precolombinos por parte de las casas de Beck, Duins, Saro y Vinoche e Chiquelo, programada para el 9, 11 y 18 de febrero. Además, se suman al llamado público de las Embajadas de Ecuador, Perú, Panamá, México y República Dominicana en Francia para que se detengan estas transacciones. Según dieron a conocer, el comercio ilícito de bienes culturales socavan el patrimonio, la historia y la identidad de los pueblos originarios, ya que las subastas fomentan el tráfico ilegal de piezas históricas y el pillaje. El artículo 60 de la Constitución Política de Guatemala indica que forman parte del patrimonio cultural los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. El Minex y Cultura se manifestaron en contra de la comercialización del patrimonio cultural de la nación y reiteran su compromiso de promover, proteger y divulgar la riqueza cultural de Guatemala.